Con el reconocimiento unánime del compositor Ennio Morricone como maestro, personalidades de todos los ámbitos, especialmente de la música, el cine y de la política, quisieron despedirse del hombre que silbaba melodías maestras al servicio del séptimo arte. Devastado por la noticia, se declaró su colega, el alemán Hans Zimmer. Ennio era un ícono y los íconos nos desaparecen, son para siempre, no es solo por los spaghetti westerns, pienso en la misión, érase una vez en América, qué belleza de música, ha apuntado a la BBC. Gracias por ver el video.